Querer Querer dentro del corazón sin puto, sin razón con el fuego de la pasión Querer sin mirar hacia atrás a través de los ojos Siempre ignorábamos amar para poder luchar contra el viento volar descubrir la belleza del mar Querer y poder compartir nuestra sed de vivir el regalo que nos da el amor es la vida es la vida Querer Querer entre cielo y mar sin fuerza de gravidad sentimiento de libertad Querer Querer sin jamás esperar dar solo radar siempre siempre otra vía más amar amar para poder luchar contra el viento volar descubrir la belleza la belleza del mar Querer y poder compartir nuestra sed de vivir y el regalo que nos da el amor es la vida herida y 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 Querer dentro del corazón sin pudor sin razón con el fuego de la pasión y volar y 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